Nocturno Nocturno Patalidad sino cruel Que mi rodar se llevó El más valioso hoyel Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz Llegando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispado en mi fe Estrella Fugitimada en mi anecto Te llevas Por desconocido cielo Detente No me robes la alegría Siento mi flujo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh, gitana son tus ojos Mi guión No te apartes del camino De la luz que me iluminan Oh, gitana son tus sueños Con gitana pinta Turno de pasión Fatalidad sino cruel Que mi rodar se llevó El más valioso El más valioso joye Que tu querer me brindó El calor Permanente De un cariño Que ha habido como un niño De ti Tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz Llegando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero En las noches De un regreso A sitio donde empeza Fue chispa de mi fe